Hola, hola. Vamos a servir ya. Y voy a comenzar. Ah, comencé. Es que miren, tenemos aquí, tenemos allá. Y ella ya te está esperando que llegue allá. Es que dejamos allá. Aquí teníamos que haber dejado estas cacerolas. ¿A dónde? Aquí. Esta. Pasarla para allá. Ajá. ¿Por qué no hacen así, pues? Y así, pásase esta cacerola para allá, mamá. Esta me la voy a llevar yo. No, esa ahí déjala. Más para acá. Esta. La de la tabla, traiga. O pero, ¿me voy a llevar la tabla? Va. Va. Ahí. Pues sí que voy a andar para arriba y para abajo yo con el plato de comida. Para arriba y para abajo. Pues sí, del tingo al tango iba a andar. De una punta a otra punta. Se le movieron que era la lámina de la tormenta. Limpiando, ¿de dónde andan? ¿Dónde ayer andan limpiando? Sí. Limpiando andan, es cierto. Mira. ¿Y de qué te llenas? Creo que estamos desfusando los plumones para hacerlo normal. Todo manchado. ¿A quién le gusta de esto? Está rico. Ah, pues sí, sí, sí. No, no. Está bien rico. Ya lo probamos con la Iberta. Vaya mamá, debe que comenzar a comer porque tiene que ir a ver a la niña. ¿A vos no te sirvo arroz? No, arroz no. ¿Qué? Ahí está. Para alguien si pasa, que pase por ahí, se los puede llevar. ¿A mí qué? Los mangos. Ya vamos a recoger mango otro ratito, ya van a ver. Yo creo que de aquí lo ven, hasta allá sí se ve. Que hay mangos ahí. Lo que es cuando ya está en la abundancia, ¿verdad? Que uno ya no los quiere. Sí los quiere. Pero nos dan ganas. Hay que quitar las ganas de tanto mango. Yo sí voy a comer arroz porque yo quiero arroz con la crema de hongos. Coma, arroz. Y vamos a dejarle la comidita a Crisia, ¿verdad? Sí, la bebida voy a ir a... La crea que estoy raspando la cacerola. Voy a ir a traer. Mira. Voy por encima, por encima. ¿Usted va a tomar fres? Sí. Mirad qué rico está esto, Crisia. Ah. Yo tampoco voy a... Ah, me va a agarrar. No, no me voy a servirme. Miren qué rico está esto, miren. Como que si fuera pez de tapojo o de jamón, del detalle. Sí. A ti me miras. Ajá. ¿Voy bien, Cheli? Sí. Miren. Miren. Miren qué rica, miren. Miren qué delicioso. Hay que ayudarle a la giveta a traer la bebida. Oye, miren. A ver, te me va a servir el mío porque me dio hambre. Vamos a servirle a Crisia. ¿Vos no comes tortillas, verdad? Cuando comes arroz, ¿verdad? No. Nada más el arroz. Mami, sí. Echeme cebolla, madre. Sí, mi amor. Yo sé que a usted le encanta la cebolla. Echeme ahí en el arroz. Y a la Alexandra no le gustó, fíjate. Es que a ella no le gusta. A mí me encanta el pollo en cebolla. Pero le gusta el pollo en crema de hongo. Ajá. Pero es que a ella no le gusta la cebolla. Vaya, mi amor. Bueno, come. Bueno, vamos a disfrutar el rico almuerzo. Es carne encebollada en salsa de hongo. Así es. Arrocito y flor. ¿Cómo se llama? Motate. Motate en tomate. Flor de sote, le iba a decir. ¿Se parece? Ajá. Se parece a la flor de sote. Pero que esto no es amargo. Sí. Y la flor de sote es amarguita. Así es. Solo me dice esto como está la sote. Está bien rica esta crema que se preparó. Con lo que no tiene leche, ¿verdad? No lo hago. Está riquísima. Si ustedes la probaran, le gustara. Pero yo creo que también así puede ser. Si nadie se prepara acá. La gente que vende comida para poderle ganar. Y le ponen leche y no le dan bien carol. ¿Qué así? ¿No? Bueno, pues vamos a darle gracias a nuestro padre, ¿verdad? Porque él ha permitido de que se haga esta hora de comida, ¿verdad? Y estemos aquí en la mesa para disfrutarla. Y gracias. Y para también dándole gracias por ustedes también, ¿verdad? Que están siempre allí ayudándolos, echándolos la mano. Entonces nosotros en cada momento le damos gracias a nuestro padre. Y más que todo ahorita en la hora de comida, ¿verdad? A darle gracias. Aunque sea por un minuto. Dándole gracias a nuestro señor Jesucristo. Que siempre no nos falte el pan de cada día en nuestra mesa. Acá nosotros y a ustedes allá, mi gente bella. Así es que ahorita vamos a orar. Amén. 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 Así es que buen provechito, mi gente linda. Si están desayunando, si están almorzando o tomiéndose algún refrigerio. Buen provechito, mi gente bella, linda que tenemos de otros países. Esperamos, pues, que nuestros alimentos caigan bien, ¿verdad? Buen provechito para nosotros acá, mi gente. Gracias. Quiero ver si me gusta el plazo. Así es, dijo. A la Tricia le gustó. Ya dijo que le sirviera. No, pero supongo que hay hambre, dijo. Pero cuando lo probó, se gustó. No paro de probarlo. Está bien rica la cebolla porque ha quedado tronadora. No ha quedado deshecha así, como dejándola cocer con mucho tiempo. Es que ya recocí en una grande con una rava. Ay, no. Así aguada. Es una tibia rara. No, a México, ¿cómo está esta? Hasta el motate está riquísimo. Le vamos a dejar un curtido, mamá. Le echamos motate. Ya no. Se ponía para cocer. No, yo digo así, de cebolla. Solo de cebolla. Sin chile. Hay que hacerlo. Y hay que ir a traer un poco de cebolla al mercado. Y comprar el vinagre. ¿De San María? Ajá. Miren qué delicia está esta comida. De darle y darle y darle el aire. No, yo creo que se queda. Pero ha hecho calorcita, aunque no haya salido. Es de la rosa ella misma. Déjeme el sique. Yo digo que ella está seca. es que el vapor ha estado bien fuerte es que no haya alumbrado bien el sol igual estuvo ayer ahí estuvo ella no secó en la retarda estuvo más fuerte el sol ayer para llegar alumbro más pero a medio día bueno esperamos les guste el video nos sigan apoyando y nos veremos hasta pronto hasta pronto espero que el señor me lo guarde me lo cuide y me lo bendiga bueno